Y estuvimos charlando la semana pasada de lo que había sucedido en la legislatura porteña en relación a los médicos de la ciudad de Buenos Aires, los residentes y también los concurrentes con una sesión que fue muy pero muy complicada donde muchos legisladores de la ciudad se quejaron por el accionar de haber salido a calmar las aguas y cuando quisieron entrar el oficialismo votó sin la presencia de los diputados opositores que mejor para charlar de este tema y para que nos cuenten qué pasa con esta ley Victoria Montenegro que es legisladora de la ciudad de Buenos Aires y también es representante del Frente de Todos Victoria, buen día, Maximiliano Lecki y equipos de Radio Sónica te saludan, ¿cómo te va? Hola Victoria, buen día Victoria, me estás escuchando Sí, a ver ahora si me escuchas mejor Sí, sí te escucho A ver, Victoria, me estás escuchando Bueno, cortamos, estamos en comunicación vía WhatsApp porque a través del Bluetooth ya que está en una oficina con poca señal y no puede hablar por teléfono creo que está en alguno de los salones de la legislatura porteña con poca señal Bueno, intentaremos, si no, Merlina que está en la producción, le avisamos intentamos, si se corta, si se llega a volver a cortar, la retomaremos a lo largo del programa o si no a lo largo de la semana, la idea era charlar un rato con ella Sí, a ver, lo cierto es que, digamos, como comentábamos anteriormente, Maxi el fin de semana hubo paro en las guardias de los hospitales porteños debido a justamente esta ley que se sancionó en la legislatura porteña que según los propios residentes y concurrentes garantiza o permite jornadas laborales que son, a ver, representan una sobreexplotación de los trabajadores de hasta 64 horas semanales ¿Esto qué significa? Significaría, por ejemplo, 8 horas diarias de lunes a viernes y 2 guardias de 12 horas los sábados y los domingos es decir, los residentes y concurrentes trabajarían 7 días a la semana lo que realmente es justamente lo que están reclamando los residentes y muy complicado, se vivieron, se vio represión el jueves pasado en la legislatura y demás a los, justamente, residentes que estaban manifestándose Bueno, ahora sí, la tenemos en comunicación telefónica, Victoria Montenegro ¿Nos estás escuchando ahora? Hola, ¿cómo estás? Sí, ahí sí te escucho Bueno, muchas gracias por atendernos No, por favor Bueno, contábamos un poco esta situación que se vivió en la legislatura la semana pasada donde se trató esta ley para los médicos residentes y concurrentes y donde efectivamente ustedes como oposición tampoco pudieron votar por una situación muy anómala que hacía mucho que no se vivía, ¿no? Sí, todo, todo en realidad fue poco afortunado Mira, te hago un resumen muy cortito Sí, adelante La ley es cierto, hay que modificarla porque tiene más de 34 años y también más de 40 modificaciones no sé si es 44, 46 modificaciones en estos años por tanto, si era necesario modificar la ley, si eso, por supuesto El problema fue la forma El ejecutivo llega el día miércoles con una reunión informativa con un proyecto de ley que, bueno, tenía mucha falencia principalmente a nosotros nos informan que este proyecto que traían había sido consensuado con las organizaciones de residentes, concurrentes y de médicos municipales cuando llega el día de la reunión informativa se hacen presentes muy pocos porque con horas se avisó de esta reunión no había, por ejemplo, residentes porque por su trabajo no pudieron estar presentes pero sí planteaban todos que era necesario más tiempo para poder trabajar la ley nosotros nos sumamos a esta necesidad por supuesto la predisposición para poner a todos nuestros equipos porque como te reitero era necesario pero con más tiempo, con una mesa de trabajo reunión convocatoria de la Comisión de Salud bueno, nos informan ese mismo día que el Ejecutivo va a sacar el dictamen el día viernes en el dictamen hay una indicación te habla el miércoles, se presenta la ministra y nos avisa el mismo miércoles por la tarde que el día viernes el dictamen se firma para quien no sabe, digamos, el oficialismo tiene mayoría en las comisiones, en todas así que con sus propios diputados puede firmar el dictamen estemos, no estemos nosotros, aportemos o no aportemos bueno, nos ponemos a trabajar con el equipo de nuestros asesores intentando incorporar varias modificaciones el proyecto original no contemplaba en muchísimos puntos directamente no contemplaba la temática de género, la licencia por violencia familiar e intrafamiliar la situación de las personas que tienen hijos con discapacidad quedaba muy poco claro cómo iba a ser la elección de los jefes, de residentes bueno, muchísimos puntos algo logramos incorporar salen dictamen el día viernes el día jueves es la que se llama el día miércoles a la tarde caen con una caen con una con un proyecto que no era el que había salido de la comisión todas, muchísimas, pero muchísimas desoligidades inmediatamente, por supuesto nosotros advertimos que no íbamos a acompañar a este proyecto se genera una situación de mucha tensión en la puerta del ingreso de Perú salimos con varios diputados a tratar de calmar la situación para que nadie resulte herido y quedamos en medio de la represión cordón de la policía, los gases salimos para ver que todo esté relativamente en orden y nos quedamos afuera no nos prometieron el ingreso y mientras estábamos afuera aunque nuestros compañeros pedían el cuarto intermedio para que pudiéramos ingresar bueno, el presidente decidió seguir adelante llamaron a votación reitero, el oficialismo tiene los votos propios así que se votó y bueno, salió esa ley que generó lo que ya sabemos el paro por tiempo determinado de los residentes y concurrentes y el día viernes el paro de todos los médicos de los hospitales públicos Victoria, después de todo esto que me contás entendiendo lo que pasó y habiéndolo visto en varios diarios y medios de comunicación ¿ha habido algún canal de diálogo posterior entre el gobierno de la ciudad ustedes los legisladores opositores también los médicos ¿hay algún canal de diálogo abierto o el diálogo está completamente cortado? no con nosotros, no con los diputados de la oposición sí, sabemos porque nos ha llegado por las redes porque están muy organizados los médicos el Ejecutivo los habría convocado a una reunión para poder hablar sobre ese tema la verdad es que mira, yo te voy a ser totalmente sincera te lo reitero era necesario modificarlos, pero no de esta manera porque si hubiéramos generado ese ámbito donde pudiéramos los que somos parte de la oposición pero también los residentes y los concurrentes que son los principales protagonistas hubiera salido una buena ley si esa es la decisión o el objetivo del Ejecutivo hoy tenemos una situación de mucha tensión innecesaria, una tensión de violencia imágenes que son tristes para todos porque esa es la legislatura de Buenos Aires dependientemente de nuestros espacios políticos digo, habla mal de todos nosotros y de las otras formas de violencia ¿no? es cierto, te lo reitero hay una mayoría pero también es necesario que podamos dialogar ¿no? tenemos cosas para aportar tenemos profesionales que pueden dar su enfoque digo esperemos que recapaciten y que llamen a una reunión más antes y que podamos modificar esto porque realmente es regresivo algunos puntos son regresivos inclusive a la ordenanza del 85 en uno de los artículos se regulan las concurrencias que sería como regular el trabajo esclavo bueno, obviamente las paritarias quedan por debajo siempre una cuestión salarial siguen teniendo una carga horaria infinita digo, sabemos cómo trabajan los residentes la carga horaria que tienen el poco descanso muchas situaciones de violencia que no pueden denunciar bueno, eso no sostiene la salud pública entonces estas discusiones realmente tienen que ser de fondo no se puede definir desde un despacho alejado de todos imponer en 48 horas una ley de 34 años 34 años esperamos ¿cuál era la urgencia? de sacarla en 48 horas no tiene sentido salvo que la ministra prefiera que esta ley salga con ella en el ejecutivo y no tener que sentarse a discutir como hacemos todos nosotros desde el legislativo la ministra va a ser legisladora en estas semanas está asumiendo entiendo eso bueno, pero tanto que hablan de la institucionalidad la independencia de los poderes bueno, de eso se trata ¿no? Augusto sí, Victoria buen día Augusto Nisbet te saluda ¿cómo estás? buen día ¿cómo estás? bien te consulto a ver, no sé si sos la persona para consultar pero voy a aprovechar que estamos hablando del tema además del reclamo por la ley los residentes también están reclamando porque algunos están hace más de 6 meses sin cobrar digo, ¿ha habido algún tipo de respuestas que vos sepas para con esa gente? porque además de todo el destrato que están sufriendo con esta ley están sin cobrar y bueno, ellos reclamaban que cobran algunos cobran hasta menos de 100 pesos por hora también tienen sueldos muy bajos y realmente no se les paga hace 6 meses no sé si ha habido algún avance con respecto al tema lo que pasa es que justamente todas estas irregularidades en cuanto a la carga horaria y lo que cobran los residentes y cómo lo cobran tiene que ver con digamos con que esta ley tenía como te digo más de 34 años y tenía que ver justamente el ámbito para poder mejorar esta situación laboral de formación de los concorrentes laboral de los residentes se tiene que dar en una en una discusión pero una discusión no una discusión de pelea no una discusión donde cada uno tiene algo para aportar lo hablamos con varios funcionarios es cierto los médicos la ministra y muchos de los que de los que estuvieron trabajando en la ley fueron residentes sí, es cierto pero hace 30 años claro entonces la realidad cambió hay otras especialidades hay otras realidades entonces está bien esa experiencia que no es menor es importantísima pero además es necesario que podamos hablar de lo que hoy está pasando en los hospitales públicos y eso se hace en los mecanismos institucionales que son por ejemplo las comisiones en las comisiones todos los diputados oficialistas opositores ponemos a nuestros a nuestros asesores y ahí hacemos los aportes necesarios ya que estás ya que estás hablando de digamos de de también porque esto me imagino que tiene que ver con un tema presupuestario donde el gobierno de la ciudad dirá que no le alcanza para hacer estas modificaciones sin embargo nos enteramos ahora que se debatió el presupuesto de la cantidad de recursos y de dinero que la propia ciudad va a invertir en las comisarías inclusive este digamos haciendo un un número muchísimo más elevado de lo que va a invertir en hospitales y en colegios es así esto y el pago y el pago de la deuda y el pago de la deuda la verdad otra vergüenza que debería ser un escándalo si no fuera porque bueno porque la red aparece un fenómeno natural donde las cosas se suceden y no pasa nada del presupuesto ingresó la semana pasada se vota este jueves explícame cómo podés trabajar un presupuesto como el de la ciudad de Buenos Aires que es el más alto salvando el presupuesto nacional en una semana donde lo que si ve lo que vos ves que se incrementa exponencialmente es el pago de la deuda y hablemos por supuesto seguridad a ver todo lo que tenga que ver con políticas sociales con políticas de inclusión con políticas de género de salud de educación nuestro problema no es presupuestario la ciudad tiene los recursos nuestro problema es la decisión política de dónde se ponen esos recursos porque ¿es necesaria la seguridad? sí es necesaria la seguridad no estoy diciendo que no lo que no es necesario es comprar cinco veces las mismas cámaras o quizás lo que tiene que ver con la capacitación de las fuerzas hay otros puntos pero sí lo que preocupa es el pago de la deuda es exponencial Victoria gracias porque ahora estoy en la actividad pero si quieren después les paso los números deberían ser escandalosos sí 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 lo vamos a charlar inclusive no va a ser la última vez que hablemos ya estarás invitada estás invitada ya de antemano al piso para charlar con más tiempo en la mañana cuando puedas te mando un abrazo grande y gracias por esta charla tan amable muchas gracias Victoria Montenegro es legisladora de la ciudad de Buenos Aires charlando sobre lo que pasó la semana pasada y una problemática que se nos viene porque hay paro sigue el paro en la ciudad de Buenos Aires y el conflicto que parece que no va a cesar tan rápido por eso tenés que ir sabiendo lo que está pasando y cómo deviene todo esto lo que me gustaría agregar es que esto ya viene desde hace tiempo Maxi la primera vez que hablamos con un residente fue el primero de octubre ya van dos meses y ya en octubre estaban hacía cuatro meses sin cobrar entonces digo evidentemente acá no hay ánimos tampoco al menos del gobierno oficialista de la ciudad para solucionar el tema si mal no recuerdo traémelo a la memoria el propio Gabriel Solano habló de esto en el debate de la ciudad de Buenos Aires Gabriel Solano habló de esto en el debate de la ciudad de Buenos Aires y también fue uno de los oradores del jueves en contra de esta ley justamente y bueno los 6, 7 hay 6, 7 minutos que se hicieron virales de todo lo que dijo Gabriel Solano y él mismo decía la realidad es que cobran con suerte 35 mil pesos los residentes de los hospitales porteños y decía y trabajan 64 horas a la semana y se hizo viral porque él decía en esta legislatura se trabaja mucho menos decía el propio Gabriel Solano interpelando a justamente sus compañeros de la legislatura porteña bueno si te querés comunicar con nosotros 4371-4740 estás escuchando Radio Sónica desde Buenos Aires Argentina hacia todo el planeta ganadora de los premios Ether 2008 y 2014 Mixclaw Award en la categoría Mejor Radio Centro y Sudamérica por elección de los oyentes distinción de argentores en 2018 reconocimiento del Consejo Profesional de Radio declarada de interés cultural y social por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires Radio Sónica la radio más escuchada de internet de internet